En serio, espero que les haya gustado el Oceano, loco Los hayas disfrutado El más grande hoy en día, el Jamaica, el más grande del Oceano Es algo tonto, compréndelo Como el árbol ya si tomas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme, y a mejorar mi vida Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Y ahora te vas, y así lo entiendo Oceano, 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 oceano He echado su fuego, por lo que fue Y hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, y así lo entiendo Y ahora te vas, y así lo entiendo Y ahora te vas, y así lo entiendo ¡Vamos! 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 ¿Por qué te has ido? ¿Sabes ese tiempo? ¿Vieron? ¡Vam! Y así lo entiendo